Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo pixelar parte de una imagen con el editor de WhatsApp. Antes de mandar, de compartir nuestra imagen, si hay cualquier parte que queramos tapar, podemos pixelar parte de esa imagen sin necesidad de hacer cualquier galabato con el lápiz del editor. Esta herramienta ha sido implementada en el editor de WhatsApp hace apenas un mes, más o menos. Bueno, pues vamos a comenzar. Una vez que estamos dentro de nuestro WhatsApp, la imagen que queramos editar, le vamos a dar un clic en dicha imagen. Arriba a la derecha vemos que hay los tres puntitos, le damos y damos a editar. Bueno, pues una vez tenemos el editor abierto simplemente tenemos que irnos hacia el final de las opciones que nos da, que es la herramienta de pixelado. Damos un clic y ya la tenemos lista para poder pixelar la parte que queramos pixelar. Bueno, pues en esta imagen, cogido gratuitamente de Pixabay, pues vamos a difuminar lo que es parte de la matrícula. Como veis, ya se está emborronando. Si queremos retroceder, pues aquí arriba, en la parte derecha, tenemos una flechita que podemos darle y nos quitaría todo lo que nos hemos equivocado. Y es así de sencillo. La verdad es que es una herramienta perfecta sin tener que instalar ninguna aplicación de terceros para hacer dicha acción. Con esta herramienta, pues podemos difuminar caras, textos o lo que queramos que no vaya a ser compartido. Bueno, pues sin más me despido. Esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y os ayude en alguna ocasión. Y ya nos estaríamos viendo en el siguiente. Un saludo y gracias.